En el primer juego de esta serie, pero todo el mundo sabe que ese bate está ahí, que si lo saben, ¡a lo más profundo! ¡Oh, mi Dios! ¡Ese es Fernando Tati! ¡Una por cero está el juego, amigos! Y de inmediato se iba al cage a seguir trabajando. La línea es sujeta, amigos, que está en el right center field, esa se metió en el canal. Ahí va Canó para la segunda, allá cortando la pelota el jardinero central. Ese fue un buen contacto, amigos, está profundo el batazo por la raya, la bola contra la pared. Allá cortó Junior Leque, jugó muy bien contra la pared. El disparo va a la segunda. En los enfrentamientos con cada uno de los bateadores. Descolgado por el medio del terreno, la pelota pegó la albahadilla, ¿eh? Llegó seis. En Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. Rosó el guante del lanzador, eso va a dificultar el doble play. Pero pudieron hacer la jugada de todas maneras. Anotó en carrera el tordor de la tercera con el empate. Le da una ventaja de dos carreras en el octavo a las estrellas. Con dolor. Ese fue un buen contacto, pero el jardinero de la derecha ha abusado la pelota. El jardinero, ya te lo dije, lo mejor está por venir. Rabor está en la pared. Lewin va para la segunda y es doble el batazo. El batazo por tercera. Buena atrapada del antesalista. Tiene tiempo de sobra. Y lo retire la primera, amigos. Borrabía 53. El batazo elevado, amigos, está profundo por el jardín de la izquierda. Lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de honrón, amigos, para José Ciri. Dos por un el juego. Ganan los gigantes. Ganan los gigantes. En cinco minutos. Otro más para el lado izquierdo de Robinson Cano. Sencillo hacia el jardín de la izquierda. Llegó a 60 lanzamientos en el romano. El rodado por el medio del terreno. Ahí está el torpedero. No puede llegar a la bola. Es sencillo. Viva muy fuerte nuevamente. Y va muy fuerte nuevamente. Pero pasó. Una bola y dos tracks de otra cuenta. El picheo de Madrigal. El batazo que adelanta el intermedista. Tocó al corredor. Se encasquilló. Pero de todas maneras, pudo hacer helado. Al vaciador, Cristian Betancourt. La línea de Gitas al jardín de la izquierda. Y este juego está empatado, amigos. Anotó Sócrates Brito en carrera desde la tercera base. Pazazo elevado, territorio corto. Del jardín izquierdo, la bola picó por la raya. Avelino va para la tercera. Ya está cortando la pelota. El jardinero izquierdo para la segunda. El bateador corredor y llegó hasta la segunda. Salami, nutriciosa. La harina se la dejamos al pan. Nutriciosa, carnes de primera. Una buena jugada ahora de parte del antesalista. Kelvin Gutiérrez. Sócrates Brito es el bateador brugal. El rodado lento para el antesalista. Él resbaló y el disparo abierto. El resbalón. Cristian Betancourt se fue Brito al robo. Picheo adentro, el disparo a segunda. Y el hombre es out en segunda. Pero es igualmente importante casi rendir este hombre. Porque ese es otro hombre peligroso en las bases. El batazo elevado está profundo, amigos. En los Rays and the Field. A lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! La línea que viene buscada Sargentín Central. No la puede atrapar. La bola se está yendo hasta la pared. Tiene oportunidad de llegar hasta la tercera. El bateador corredor y llegó hasta la tercera base. El batazo elevado para el bosque izquierdo. Tiene buena distancia como para intentar anotar. Atrapa la pelota. El jardinero tiene para la goma el corredor de la tercera. Y anotó en carrera desde la tercera base. Ronald Guzmán. A un 7-4. Peligroso para la raya. El batazo ahí estaba velándolo. El jardinero salió a foul y hace la atrapada. Pues se cierra. Antes de ser una estrella con los sitios. Equilibra primero y con Boston después. Al picheo que estaba abajo. El batazo que pasa de hit. Hacia el jardín central. Dale, es un hit. El picheo pegado. Conectó ese batazo de línea. Que se va de hit dentro del up-center field. Allá corta la pelota el jardinero central. Y se detuvo en segunda al corredor de la primera. Muy adelantado Ronald Guzmán otra vez. Tocó. Filteó el lanzador. Le indicaron que tira la primera. Y el hombre salto en primera. Guzmán con el picheo de una bola y dos strikes para Peña. El batazo por el short. Ahí está esperando el torpedero. Viene para la goma el corredor de la tercera. El disparo a la primera y es out. Pero anota en carrera. Desde la tercera base. El picheo de dos bolas y dos strikes. Cabanita. Y esponchado Filia. Se acabó el juego amigos. Ganaron los gigantes. Cuatro carreras por tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!